Es la cuarta. Anoten bien, ¿vale? Yo no estoy loco. Estoy loco como una cabra, ¿sí? Loco de amor por Venezuela, por la revolución bolivariana, por Chávez y su ejemplo. Sí, estoy loco como una cabra. Es verdad. Tienen razón. Elía. Tienen razón. Loco de amor, de pasión, por serle a la Chávez, sin guabineo, por decir las cosas que hay que decir con el nombre que hay que decir. Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario. Y al que le dije traidor, traidor se quedó carajo para siempre.